Dardo Chiesa, director del IPCBA, miembro de Confederaciones Rurales Argentinas. Estamos en Salta y uno de los temas que se está hablando mucho entre los productores es la ley de ordenamiento territorial, la ley de bosques, como se dice habitualmente. ¿Cómo está impactando en la ganadería que necesita sí o sí algún tipo de desmonte para hacer zonas productivas, zonas que eran netamente desmonte? ¿Cómo se está debatiendo? ¿Qué se piensa hacer? ¿En qué situación se está? Bueno, a ver, la ley de desordenamiento territorial actúa desordenando y desvirtuando el sistema productivo. Creo que hay un muy mal enfoque con respecto a lo que se debe preservar en virtud de que se han vulnerado áreas ganaderas por tratar de mantener o proteger un bosque que ni siquiera es nativo. y que proteger eso no lleva a ninguna productividad ni tampoco conlleva mantener ninguna fauna ni ninguna flora autóctona porque no son autóctonos. Hay un ejemplo de Salta. Salta perdió 300.000 cabezas en la seca que pasó. Es una cifra muy importante y realmente había en muchos campos salteños, había pasto, había forraje que se podría haber utilizado, sin embargo la ley no permitía que esos animales ingresaran, que podrían haber ingresado gente que tiene su propio campo o podrían haber ingresado a pastaje, sin embargo no lo hicieron. Hay la visión de querer mantener zonas que son productivas en virtud de que puede haber un tipo de desmonte controlado y convertir pequeñas áreas en productoras de forraje y que actúen como reserva o como sostén y fusible para determinadas ocasiones como estas y que hagan los sistemas ganaderos absolutamente más sustentables. Sin embargo, reina caos porque en realidad tampoco se respeta ciencia cierta y lo que nos dice la gente de acá es que mucha gente terminó aprovechando esto y realizando desmontes en forma indiscriminada y en definitiva terminaron pagando una multa irrisoria y muchísimos productores que perdieron cabeza en esta sequía se mantuvieron respetando la ley y perdieron fortuna. Entonces me parece que es momento de abrirse, de empezar a discutir esto porque está muy bien preservar flora autóctona, está muy bien mantener la diversidad o la biodiversidad, pero también es cierto que hay que aumentar la productividad porque los argentinos, los seres humanos que viven en la provincia de Salta y en otros lados necesitan alimento y hay que aumentar la productividad porque cada vez somos más y hay más bocas para alimentar. Un poquito del resumen es esto, estamos trabajando con la rural de Salta, estamos trabajando con Federsal, estamos trabajando con otras provincias en virtud de poder lograr un consenso de los puntos que habría que retocar. Sé que nos vamos a enfrentar con muchos legisladores que tienen visiones distintas y ya sé que los ambientalistas y lo voy a decir, la gente de Greenpeace piensa lo mismo, pero yo prefiero estar del lado de la gente que del lado de las plantas porque mi formación es producir plantas y producir carne para que coma la gente y para que el ser humano tenga una mejor vida en este planeta. Muchas gracias. Gracias a vos.